Amigos del que tal, como te va, que decís o como andas, son solo conocidos. Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo, calor que se mantenga amor sincero y puro, abrigo en trances duros convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia. Amigo es más profundo, su alcance es infinito Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo Porque cuando en la calle se enlaza una amistad La mano es como un valle de la autenticidad Amigo se es en las buenas y en las malas Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza Amigo es más profundo, su alcance es infinito Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo No traiciones ni mentiras, ni frías especulaciones La amistad crea dos dones para esta y la otra vida Miremos no de frente sin medir nuestras fuerzas Dime como sientes, te diré como piensas Y unidos por la gracia de la amistad sincera Los dos, sin diplomacia, seremos cuanto quieras Amigo es más profundo, su alcance es infinito Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo Amigo es más profundo, su alcance es infinito Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo Amigo es más profundo, su alcance es infinito Amigo es más profundo, su alcance es infinito Amigo es más profundo, su alcance es infinito Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupada se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto ha sido él Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupada se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba 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 No son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba